Por ejemplo, con este juego, de que alguno de estos dos, ya sea Alianza o el mismo Árabe, ganando, se logren despegar un poco, ¿no? De la parte esta, del fondo de la tabla, en donde San Francisco parece que no lo levanta nadie. Eso lo estaremos hablando mañana, en contragolpe. Aquí arranca el fútbol. Rueda el esférico, ya se juega la primera parte de este Alianza ante Árabe Unido de Colón por la señal de COSFC. Abrazos totales, nuestro fútbol. Primera división, Liga Panameña de Fútbol. Y rápidamente el equipo de la Alianza con la pelota por el sector izquierdo. La va teniendo Cano, de perfil izquierdo. Tiene en corto también allá para jugar, para asociarse a Valencia. Prefiere jugar al centro ahora con Jerwood, que la va abriendo por derecha. Allá va buscando también la llegada por parte de Perdomo, el número 46 en camiseta. Va estirado al extremo. Los centrales hoy Villegas y también Anderson. Juventud y experiencia. Villegas con la pelota. Hace la pausa, levanta la mirada. La va presionando a Arroyo. Juega más atrás ahora con Kevin Melgar. De los mejores arqueros del torneo. Y no solamente de este, sino de los anteriores. Tiene que estar en ese podio de los tres o cinco mejores porteros del torneo. Gana pelota el equipo de la Alianza por el sector derecho. Va apareciendo allá Perdomo. Y viene la cobertura defensiva también por parte de Alaba Jerwood. Y va a haber saque de puerta para el equipo de Araburío de Colón. Bueno, hablamos del fondo de la tabla general. Pero si hablamos de las divisiones, de la conferencia, es una oportunidad importante también para Alianza. ¿Por qué? Porque Tauro no ganó. Tampoco ganó Club Deportivo del Este. Tampoco ganó Plaza. El que sí ganó fue Sporting. Ahorita mismo es líder del equipo de Alianza. Tiene cuatro puntos. Al igual que el equipo del Tauro y que el equipo del Sporting. Pero tiene mejor diferencia de gol. Arrancando el partido. Obviamente con una victoria. Hombre, le sacaría tres puntos. Y Alianza sería interesante, ¿no? Después de tres fechas que sean líderes con tres puntos arriba. Importante. Y este es el partido también para que el árabe pueda involucrarse en la tabla de posiciones también del Este. Puede apretarse todo en esta división. Dependiendo de lo que ocurra. En este compromiso. Las miradas están puestas justamente en este partido por eso mismo, ¿no? Tiene que reaccionar. En algún momento tiene que reaccionar el árabe. Pero Alianza sabe cómo golpear a este equipo de Colón. Armando Cooper que intentaba el remate. La pelota que le va quedando a Griffith. Y bien la cobertura defensiva de la pelota. Al final que se va a ir al saque de esquina. Aparecía Anderson. En la saga va a haber saque de esquina para el equipo colorente. Que tiene un punto de seis posibles. Importante la inclusión esa de Griffith, ¿no? Un jugador que está en la contención. Pero cuando tiene que dar ese paso hacia adelante ahí. Por lo menos para tratar de alguna u otra manera. Confundir un poco más a la defensa aliancista. Se va a pegar Cañate. Atención de pierna derecha. Tiene cerca también la góndola. Dos especialistas en la Jave Peo. Ahí está Cañate. La pelota a media altura. El rechace defensivo. Y nuevamente la pelota que se va al saque de costado. Apareció Humberto Gómez. El orgullo de Curundú. Otro saque de esquina para el equipo colorente. Que va a pegar Cañate. Pierna derecha. El balón arriba. Nuevamente impasable. La saga del equipo de Yair Palacio. La va teniendo Chari. Un colorente a servicio del equipo de la alianza. Se recupera. Pelota a góndola. Intentaba el autopase. Y lo logra. Cañate mete el centro. Pero atento estaba Anderson. Insiste. Ahora Araburido. La pelota la tenía Royo. Jugando más atrás. Con Armando Cooper. ¿Qué noticia hoy? Interesante lo de Cooper. Porque ayer se hacía oficial. Sí. Se veía a Armando Cooper por ahí entrenando. Se hablaba de otros equipos. Esperando quizás que se concretara. Lo confirman anoche. Armando Cooper en el árabe. Y de una al once inicial. Aquí le vienen cometiendo falta. Arroyo. Yo les cuento que hoy más que nunca. Sigamos en movimiento de manera segura. Mantente seguro. Con lubricantes para motor móvil. Lubricantes móvil. De venta en estaciones Delta. Y los mejores comercios de Panamá. Ahí venían desacomodando. El árabe que pisa fuerte. Campo contrario. En estos primeros días. Casi tres minutos del compromiso. Tres, cuatro minutos del compromiso. No le deja todavía la pelota alianza. Para que pueda salir con tranquilidad. Es la presión. Es lo que intenta el equipo de la Costa Atlántica. Y acá hay varios que le pueden pegar. Cuidado que hay varios jugadores que le pueden pegar aquí a la pelota. Ahí se van ya saliendo la ecuación. Por ejemplo, salió la ecuación Armando Polo. Queda cerquita Góndola. Queda cerquita también Cooper. Queda muy cerca también el jugador Cañate. Pero cuidado con un remate potente de Mena. Cualquiera de estos le puede pegar. Atención. Sí, detrás de la pelota está Cañate. También se acerca a la lava Yerwood. Ahí llegó Yerwood también como para pegar la hora de zurda. Exactamente. Cuatro en la barrera. Peligro en el arco de Melgar. Cuatro minutos. La opción para el equipo Coulonense. En acción a balón parado ofensivo. Las ABPO. Atento Melgar. Está al centro. A ver quién le pega. Toma carrera. Le va a pegar Cañate la pelota que pega en la barrera. De buena estatura por parte del equipo Perico. Sí, la intención era buena. Tratar de pegarle, pero al palo del arquero. Ahí están viendo que... Claro, que quedó mal. Cuando saca Cañate el remate. Creo que la pelota pega en el rostro. Me parece que el que pega en el rostro es de Gómez. A ver, aquí está. Bueno, aquí va a ser difícil ver de quién. Pero sí. Ahí está. Ahí está la jugada. Sí, ahí pega. Arriba. Pegó con todo. Al final era en Yerwood. A Yerwood. El Yerwood de Alianza. Rod y Yerwood de San Joaquín. Ahí está Gondo. La tensión que va a hacer el cobro por el sector derecho. Esa que de costado buscando. Con Armando Polo. Que la mete de pierna izquierda. E intentaba el pistolerito. Hacer rollo, pero no podía. Está atenta a la saga del equipo Perico. Quedó mal Arroyo. Sigue el juego. Va teniendo Góndola. La va a mandar a saque de costado. Quedó mal. Aquí era Arroyo. Molinar. Sigue inclinando totalmente en la cancha el equipo del Árabe. En estos primeros ya seis minutos de partido. No sé si pisa mal o qué. Él la recibe en el área. Qué importante, ¿no? Contar con estos jugadores. Álvaro Mefi. Parte de uno de estos equipos del LPF. En este caso el Árabe, ¿no? En el arranque. Jugadores que han sido selección. En su momento. Algunos de ellos. A ver. Aquí, claro. Aquí cuando pisa, pisa mal. Se termina resbalando. Y bueno, no es para nada raro que ocurran este tipo de accidentes. Sobre todo en esta cancha. Esta cancha siempre ha sido de las más criticadas en nuestro fútbol. La cancha del Javier Cruz. Pero aquí se juega. No se ha dejado de jugar. Es lo que hay. No se ha dejado de jugar. O sea, no es que la cancha tampoco la hayan, hombre, dejado a un lado para darle mantenimiento por todo un año. No, al contrario. Acá creo que esta es una de las canchas que desde que se empezó a jugar, pues, no ha parado de disputar el partido al lado. Lo que tengo entendido es que esta cancha, la administración es del municipio. Es lo que tengo entendido. Educa ya no tiene nada que ver directamente aquí, entonces. De repente del control, pero no del mantenimiento, ¿no? Es la información que me llega. No sé si estaré equivocado, pero me dicen que es el municipio el que le tiene que dar el mantenimiento. El tema del caucho, el tema del barrido. El mantenimiento necesario de una cancha de fútbol como Dios manda. Aunque la cancha en este caso, en lo deportivo, está para los dos. No hay lloradera. Ahí está Cañate y la del Armando de Livalde. Cuidado que está peor que este. Se dan la mano. Atención que va atacando el equipo de la Alianza. Aparece Chiari. Siete minutos para el equipo del Árabe Unido de Colón, ¿eh? En llegadas, en ataque. A ver si despierta el equipo aliancista que está invicto. Cuatro puntos de seis posibles. Alejándose bastante del descenso. Bueno, trata de animarse a Alianza ahora, buscando eso, ¿no? Presionar por los costados, tratando de tener presencia en campo contrario. Por tanto, a ver lo que pueda rendir ahí en el medio Fernando Guerrero, que ha tenido, la verdad, partidos interesantes con este equipo de Alianza. Oye, el bombo no está, el bombo, para este compromiso. Atención, hablando de Guerrero, ahí venía justamente por derecha. No podía Guerrero la salida por parte del equipo colorensis, pero va corretando, viene en defensa ahí al colombiano Villegas. La pelota por derecha, la va teniendo Góndola, que se va asociando con Cañate. Nuevamente Góndola, la va tocando de primera. Intentaban con aquí el arroyo que cae. Le cometen la falta a Roddy Yearwood. Otra falta para el Expreso Azul. Claro, venía anticipando y luego le comete la falta a Yearwood. Llega tarde ahí a la jugada. La salida limpia por derecha ahí con Félix Góndola. Mefi, ¿cómo están todos los banquillos? ¿Todo tranquilo? ...habían mandado a calentar a Welch de Tancur. Pasaron unos minutos y los volvió, los mandaron a sentar nuevamente. Pero sí, había esa intención de mandar a calentar a sus suplentes. A esta misma hora están jugando Atlético Chiriquí contra el Club Deportivo Universitario. Le mantendremos al tanto de lo que ocurra allá en tierras chiricanas del compromiso. Le va a pegar Góndola, ABPO, acción a balón parado, ofensiva por parte del equipo colorense. Llegando ya al minuto nueve. Ahí está Góndola. Toma poca carrera, uno en la barrera. La pelota, media altura, primero el cabezazo. Por parte de Humberto Gómez, insiste Góndola. Mete la pelota arriba, la va buscando arroyos. Pero primero estaba Yergua, de cabeza. Ayer también la estaba luchando Valencia, que va arrancando con el número 26. El balón al frente, la corrida con todo por parte de Alvarado. Pero estaba fuera de lugar el jugador Perica. Compra el auto que quieres en Cars2Go. Impecables, seminuevos, acompañados de excelentes precios y financiamientos. Visítalos en Cars2Go, panamá.com o chatea al 6991-1111. Les comento que jornada 3 de la LPF está por acá Tomás Cristiancé, el entrenador de la selección nacional, la mayor masculina. Sí, haciendo su trabajo, ¿no? No, no, es su trabajo, ¿no? Hay gente que le aplaude, que le tira flores, pero es su trabajo, ¿no? Claro, exactamente. No está haciendo nada espectacular, ¿no? Creo que al final no tenemos que sorprendernos porque un técnico esté en los partidos de la LPF. O sea, la verdad que... Debe. Es parte de... Exacto, como dicen ustedes, es parte de su trabajo. O sea, lo que pasa es que aquí, ahí está justamente, lo que pasa es que yo no sé, como que desde que yo tengo uso de razón, yo tengo en esto que hay como unos 23 años, siempre han estado, o sea, no sé por qué ahora se pondera tanto, ¿no? De que un técnico esté en los partidos en ese tiempo de Ana Prof. Es que es su deber, es su deber, es su trabajo. Y qué bien que esté, ¿no? Atención, ahí está acá, ¿no? Intentaba por el sector izquierdo, Góndola que la revienta. Insiste Escobar, el central de colombiano, Pablo Escobar. Tratando de demostrar junto a Félix Góndola también parte de ese liderazgo, ¿no? Yerud, por un lado, tratar de demostrar ese liderazgo también ahí junto a Mena, que está un poco más adelantado. Buscar eso, ¿no? Ser más sólidos en defensa. Cometen errores, y esos errores le han costado caro en este arranque de temporada, y bueno, en la temporada anterior también. Es más, Alianza no fue uno de los que ayudó para que Árabe no se terminara metiendo en los play-offs. Así mismo. Ese partido lo transmitimos nosotros aquí por COFC. Y pega Chari, pierna derecha, buscando portería, un lanzacuete en esa pierna derecha, la tuvo el equipo perico. Estaba adelantado, muy inteligente Chari, ¿eh? Estaba adelantado Alexander, lo vio y saca ese remate. Iba a ser difícil, pero la intentona es muy buena. Chari, que el torneo pasado estaba con el Árabe, precisamente. No tires la basura en aceras y Lotes Valdíos colabora con Aguaseo, empresa de aseo en el distrito de Colón. Ya lo sabe el mensaje de los amigos de Aguaseo. 12 minutos, esto está cero por cero en el cierre de la fecha 3. Ya se empieza a emparejar un poco, ¿no? Lo que es el tema de la pelota, de la tenencia, del balón. Arrancó Árabe con todo en los primeros 6, 7 minutos. Y ahora de a poquito ya el equipo de Alianza empieza a tener mucha más presencia en el medio, ¿no? Ya empieza a trabajar más Valencia, Perdomo, Guerrero, Rudy Erbut ahí en el medio. Y empiezan ahora sí a presionar un poco más y a molestar al Árabe en la salida. Cuidado aquí con la velocidad de Arroyo. Arroyo que va arrancando, lo va encerrando. Allá aparecía Anderson en la marca, se viene por izquierda, aparece Armando Cooper, encarando. Sigue Cooper y la revienta Villegas en la intentona por parte del equipo Colorense por el extremo izquierdo. Metía pierna allá Chari, pero recupera bien la pelota en el medio sector. Allá estaba Mena, la va ganando también acá Cañate. Pero va a haber pelota para el equipo aliancista. Algunos rosas allá también, dice Mena, que le dieron un codazo al número 28. Esta jornada arrancó el día viernes, Sporting 1, Tauro 0, gol de Ricardo Clark. Aquí, en este mismo estadio, como estamos viendo acá a la Barra Atlántica. Ahí está el Topo Mojica, ahí está junto a Andrea Navarro. Ambos siempre muy activos en redes, ¿no? Sí, sí, sí. El sábado, o sea, ayer, Club Deportivo del Este empató con Plaza. Gamboa puso arriba al equipo Placino y luego Lesme, ya sobre el final, anotó el gol del empate. Veraguas 1, Herrera 1, goles de Fabián Batidas y Luis Choy. Y Cañ, con un golazo de Alexis Palacio y de Uciel Maltés, le ganaron en el derbi de Panamá Oeste al conjunto del San Francisco. Y Luis Choy, el Maltés, haciendo grandes presentaciones, solamente 18 años. Bueno, y el gol del Palacio, rápidamente... Golazo. Claro, así mismo Memphis, que de una vez le empieza a dar la vuelta a los medios y que... El mejor, ¿no? Hasta el momento. Por el momento ya está compitiendo. Hacemos visto buenos goles en este arranque de la LPF. Sí, va a haber saques de costado por el sector derecho. Yo te decía, Anino, que Topo Mojica y Andrea Navarro son fanáticos de redes, pero también de ir a los estadios. Otros se quedan en las redes. Solamente. Solamente. Ellos son fanáticos integrales, integrales, completos, como debe ser. Balón parado. Ya se empieza a posicionar cada vez más este jugador, Fernando Guerrero, ¿no? Está cumpliendo con su rol prácticamente de líder en el mediocampo del equipo aliancista. Jugador con característica importante y también tiene su gol. Tiene su gol, le pega bien. A ver, balón parado por acá. Le va a pegar justamente Guerrero. Guerrero. Lo recuerda con esa melena, lo poco carraquilla. Se la cortó y sigue jugando bien, porque algunos se cortan la cabellera y pierden el poder. Algo así como Sansón. Exactamente. Uno en la barrera, le pega Guerrero, pierde derecha arriba. Y viene el corte defensivo por parte de Arroyo. Arroyo que viene a bajar. No hay nadie del área de arriba, ¿eh? Todos defendiendo. Por ahí, quién sabe, se queda un poco más adelantado Polo y quién sabe Cañate, pero no, ya. Ahora sí se acomoda Arroyo por delante de ellos. Saque de costado presionando el equipo. Eliancista buscando el primero. Ahí está la jugada buscando, como siempre, a Valencia. Y va sacando también allá Yergui la pelota al frente por parte de Cañate. Para nadie. Regalando la posesión del esférico que va quedando en los pies de Melgar. Nuevo Kendal con Liquitech, creado con aditivos de última generación. Cuida tu motor, ahorras combustible y proteges el medio ambiente. La nueva generación en lubricantes. Póngale Kendal. Mañana tenemos contragolpe a las 8 de la noche. Menfi se fue y conversó en el fuera de cancha con uno de los grandes jugadores que formó parte en su momento de la previsora, allá en la chorrera. Menfi habló con Pacheco. Miguel Alonso Pacheco. Pachequito estará mañana en contragolpe. Espectacular este fuera de cancha. Desde ya se lo podemos adelantar. Y todo lo que sucedió en esta jornada número 3. Lo que va a suceder también en la semana. Porque tenemos ya, de una vez nos metemos de lleno con la jornada número 4. Y temas importantes. Ya también tiene rivales, la selección femenina. En su eliminatoria rumbo a la Copa Mundial del 2023. Entre otros temas más. Sí. Ahí está Cano con la pelota ya en territorio colorense. Al centro la va tocando Valencia. También aparece Chiari. La va teniendo ahora nuevamente Guerrero. Y va a ganar el saque de costado del equipo aliancista. Que está invicto. Que está puntero. Pero que hoy nos apoyó por ahora. No sé si viene más tarde. La afición. Bueno, ojo. Se subió el aforo hasta el 40%. Sí. O sea que es muy probable que, conociendo las dimensiones de las gradas, creo que ya estamos con el 40%. Posiblemente, ¿no? No creo. Yo creo que por ahí un 25, Nino. Pero bueno, es cuestión de con qué lupa lo miras. Yo creo que hay un 25. Pero hay más afición de ara. 18 minutos. Bueno, me gusta lo de Arabe porque en las buenas y en las malas, ¿no? Con el equipo. El equipo está en las malas en este momento. A ver si despierta. ¿Qué dice Jair Palacio? Menfi, que está grita, que grita. Está fuera inclusive hasta de su área técnica. Ambos técnicos, desde acá, sí se percibe que no están como que muy conformes con el tema del arbitraje. Arroyo y el centro. La pelota suelta y tiene que sacarla Gómez. Cuando hacía el desborde por el sector derecho, Arroyo intentaba con Polo. Bueno, y qué bien estaba Melgar y también atento Gómez. Claro, Arroyo hace un trabajo importante. Arroyo está corriendo mucho hoy en este arranque de partido. El jugador, por lo menos, más peligroso que tiene el Arabe. Porque se mueve por todos los frentes de ataque. Aquel error que comete al final Melgar es que la de en el medio. Ojo, esto acá le pudo haber costado. Se salva ahí que el defensa estaba bastante cerca y Polo estaba un poco más lejos de la jugada. Pero es importante lo que está haciendo Arroyo. Se está moviendo muy bien, sin pelota. Está arrastrando bastante marca también. Y es donde tiene que empezar a acompañar el resto de los jugadores. Lo que le está pesando al equipo de Guzmán. Lo que no encuentra todavía el Arabe es eso. Más contundencia al momento del ataque. Jair Palacios mandó a calentar a Jordan Girón. Cuidado con esta tensión en la chilena. Pierna izquierda. Ahora todos quieren hacer chilena. Yo feliz. Yo feliz que bien Alvarado le pegó. Y primero Valencia era el que hacía la mague, ¿no? Sí, sí, sí. Luego le quedó ahí al jugador John Jairo Alvarado. Se acomodó el remate. Más que nada bombiadito, ¿no? Pero buena la intentona, ¿eh? Por mí un gol de chilena por partido. Yo feliz buscando recursos. Por ahora el de Alexis Palacio se debe ganar el gol estrella, ¿no? Bueno, mañana lo vamos a ver si usted se lo perdió en contragolpe. No me atrevería a decir, Nino, no sé usted. Yo soy un poco arriesgado a veces. No me diga eso. Que desde el 2009 creo que puede ser. He tratado de comparar goles estrellas o golazos. Y creo que este ha sido el más lindo. Bueno, también hay que recordar uno que hizo Fajardo, ¿no? Justamente también de chilena. Este me gustó más. Este me gustó más. Pero igual, sí, han sido goles importantes. Fue como más limpio. Fue perfecto. Fue perfecto. Lo que hiciste, Alexis Palacio, ayer. Todo iba coordinado. Fue perfección. Perfección. Ahí está la jugada, vean. Y el remate. Bueno. El remate acá también. El movimiento es bueno. Solamente que, claro, no le pega con tanta potencia. Sí. No la agarró bien al final. Pero buscando recursos. Fue un puesto técnico muy bueno. Un puesto técnico que no lo hace cualquiera. Aparece Arroyo. Mete la pelota al segundo palo. Penetrando bien aquí el Arroyo en ambas bandas. Góndola con la pelota. Le va a pegar de pie a la izquierda. El balón arriba. Nuevamente Gómez. Le quedaba a Grefe. El balón que se va a ir al saque de puerta. Avisando el equipo colorense. Llevando peligro el pistolerito por las bandas. Y nuevamente Griffey teniendo presencia. Al momento de tratar de buscar remates. Ya lo hizo también en el arranque del partido. Esta le quedaba ahí cuando buscaba a Apolo. Tratar de sacar el remate. Y ahí de bote pronto le viene pegando a Griffey. Para terminar la jugada. Aquí está, vean. Buscaba a Apolo. Claro, la intenta sacar. Y ahí mismo apenas pica la pelota. Llegaba Griffey para pegarle de pierna derecha. Seguimos cero a cero. Hoy también seguimos con más fútbol. Terminando este partido. Nos trasladamos a la zona de Liga 10. Porque se define la Liga 10 Sub-18. La gran final. Colegio Real ante el Instituto Atenea. Vamos a tener eso de las 7 y 30 de la tarde. Porque también va a estar jugando el AIP ante la Javier. Perdón, ante la Salle. Perdón, disculpen. Ante la Salle. Lo que es el partido por el tercer lugar. Javier ganó la semana pasada la Liga Junior. Sí. Bien. Y la próxima semana, ya el viernes, el Opening Night. All right. De la Sub-16. Sí, sí, sí. También de la Liga 10. También por la señal de COS FC. El próximo viernes. Ahí está Juan Sergio Guzmán. Y al fondo Memphis Colina. Desde allá usted me está viendo. Te pilló la cámara, Memphis. Ahí está. Las cámaras la siguen. Sí. Los flashes la persiguen a Memphis. Oiga eso. A ver si Jeringa también puede vacunar en victorias a este equipo del Arabunino de Colón. Este árabe no la lleva muy bien últimamente con la Alianza. Jornada anterior, temporada anterior, no le pudo sacar victoria. Sí, es que Alianza es un equipo que sabe cómo jugar los partidos. Lo que pasa es que Alianza, lo que lamentablemente Alianza lo ha dañado y no ahora, es la inconsistencia. O sea, un equipo que te mete tres, cuatro jornadas muy buenas y luego se le olvida ganar por una cantidad de partidos importantes. No lo golean, no es un equipo que lo golean tan fácilmente, no para nada. Es un equipo que es muy difícil, pero hombre, tiene problemas. Tiene problemas para mantener consistencia. Y el torneo pasado, Nino, arrancó mal y cerró fuerte. Mientras que el árabe arrancó bien y terminó flojo y eso lo dejó fuera. Y le lanzó también un equipo que te complica. Y Jair Palacio es un DT que sabe jugar estas instancias, sobre todo de los descensos. Pelear por salir del descenso. Sí, y cómo es la vida, ¿no? Apunten, tiene 20 años. El equipo de la Alianza en primera división se ha mantenido desde que ascendió en el 2001. Con Juanito Arias y compañía. Sí, ya son 20 años en primera. La pelota arriba buscando con Arroyo. Y cortaba primero, anticipaba Kevin Melgar. Kevin Melgar porque creo que anticipa con el pie derecho. Sí. Cuando llega a anticipar abajo, le quería hacer la jugada a Arroyo. Con la velocidad, parecía que llegaba primero el delantero. Pero esa experiencia, más que nada, de Kevin Melgar. Lo termina sacando una pelota que, sin lugar a dudas, si se lo llegaba a sacar a Arroyo, podía haber terminado en gol. A ver qué pasa por acá con Kevin Melgar. Algo pasó por ahí, creo que quedó mal cuando fue a buscar esa pelota abajo. Acá están pidiendo asistencia. Sí, parece una... Que lo rasparon en el codo izquierdo. Puede ser con la misma... La misma grama, puede ser. La misma grama, exactamente. Una quemadura. Ahí está. Sí, sí, sí. Cómo anticipa bien, importante al arquero, ¿no? Saber jugar y saber también anticipar con las piernas. Por delante, en este caso. Y claro, luego ya cae con el codo derecho y se raspa. Sí, y nos representa, Nino, ¿no? Kevin Melgar nos representa a los gorditos, que tenemos talento en la cancha y en otras cosas, en la vida. A pesar de sus libritas de más, lo está haciendo siempre muy bien Kevin Melgar, un arquero muy seguro, con mucha técnica, agresivo, pero es una agresividad deportiva, futbolística. Todo futbolista tiene un grado de agresividad, pero en el plano deportivo. Ya lo otro es violencia. Esta es agresividad a la hora de jugar. 25 minutos. Nino Mangravita. Compra online, fácil y posible. Con Logística Express. Regístrate gratis y obtén tu dirección en Miami para traer tus compras a Panamá. Ya lo sabes, con los amigos de Logística Express. Nino, acá me comenta el amigo de la casa, Reinaldo Cabeza, que, un abrazo para él, le manda saludos también a Memphis, dice que la cancha aún es de la escuela y que pronto pasará a Pandeportes. Bueno, que pase rápido, porque necesita una ayuda, ¿no? Y si es de la escuela, bueno, es del Meduca, pero ya, según Reinaldo Cabeza, que le manda un abrazo, va a pasar a Pandeportes. Y si pasa Pandeportes, tampoco Pandeportes, que no se le olvide la cancha. Exacto. Reinaldo Cabeza, que en su momento... Oiga, yo creo que en el campo hay un nuevo integrante. Sí, sí, sí. Y no es el perro Barzai, ojo, que no está jugando en alianza. Ahí está Jeringa Guzmán, eso, ya. Sí, Jeringa lo amenazó con inyectarlo a Firulay. Salió huyendo. Pero, ¿por qué no le cambiamos el nombre? ¿Por qué siempre es Firulay? No sé, no sé, es un hombre, el hombre... Común, ¿no? Sí, el hombre más perruno que hay. Yo pensé que era el perro Barzai, pero no, el perro no. Antes jugaba el perro en alianza, este año no le inscribieron. No sé qué es la vida del perro Barzai. Nice Graphic, empresa líder en diseño gráfico de la ciudad de Colón. Síguenos en Instagram como... Arroba Nice Graphic, teléfono 472-6159. Y al WhatsApp 6087-1227. Aunque, Nino, si el perro nos iba a traer los goles, yo lo hubiese dejado jugar. Que entrara. Exacto, que marque y que ladre. Y acá celebramos. Ahí está la afición muy familiar de alianza, ¿no? Ahí está Griffic con la pelota, abrindo por izquierda, buscando con Yerwood. Que mete un globo arriba. Y primero de cabeza, está bacano. Lo va a presionar, ahí es Góndola también. Y la pelota se va a ir a saque de costado, nuevamente con la posesión de la pelota del equipo colorense. La tiene Cañate, exjugador de Juan Aurich, del fútbol peruano. Agarraba bien de cabeza también allá a Perdomo, que no perdona en el juego aéreo. No tienes la basura en aceras y lotes baldíos. Los colabora con Aguaseo, empresa de aseo en el distrito de Colón. Bueno, un partido parejo este, ¿eh? Todavía de repente por ahí es con más trabajo que Imelgar, ¿no? Porque ha tenido que tratar de achicar o de buscar. Muy poco trabajo para Edgardo Alexander, el portero del Aragunido. Un remate por ahí, la chilena de Alvarado. Más nada. De peligro. Pero es un partido parejo, ¿verdad? Es un partido que ahorita mismo es así como está para cualquiera. Giovanni Welch, por parte de la Alianza, también está de pie haciendo calentamiento. Ahí está Góndola, que le mete arriba. Primero le va a llegar a la pelota Villegas. Este se va acompañando con Kevin Imelgar. La presión por parte de Polo. La pelota de pie a la derecha, que va cayendo ya en el círculo central de la cancha. Chari, que le va tocando de primera. Le va quedando la pelota. Ahora Valencia la mete arriba, buscando asociarse. Primero estaba Escobar. Y revienta de pierna izquierda también a Góndola. Insiste Alianza. La jugada por izquierda. Va apareciendo Valencia. Valencia y el centro arriba. Cuando la buscaba de cabeza, cae el remate por parte de Jerwood. La buscaba Alvarado. Ahí le quedaba para el remate pierna derecha a Jerwood. No fue el más cómodo, pero lo intenta sacar. Buscar esto, ¿no? Cuando el equipo venía saliendo, saque ese remate sin problemas para Alexander. Con la pelota. Está tratando de buscar cómo puede contener ahí en el medio el equipo aliancista en estas jugadas rápidas del árabe. Y lo está logrando ahora. Vean que la facilidad del árabe ahora para que salga jugando no es la misma que en el arranque del partido. Ya está mucho más sentado en la cancha Guerrero-Valencia-Jerwood ahí en el medio. Corre bastante también el jugador Perdomo. Buscan eso, ¿no? Tratar de contener de alguna u otra manera esa salida. Que se sientan incómodos en la cancha. Y Chari también lo complementa, dejando como único hombre en punto prácticamente Alvarado. La buscaba Arroyo, que hoy también está siendo observado por Thomas Christensen para futuras convocatorias. No creo que sea para ahora, para septiembre. Yo creo que ya esos nombres están escritos en la delantera. Ahí está Góndola buscando precisamente aquí el Arroyo. Que cuando se pone la casaca de la Roja lo hace muy bien. Bueno, el primer partido Panamá es el 2, el juez de más arriba, ¿no? Ya estamos a casi, ¿qué? Como unos 12 días más o menos. Exactamente, Yerwood que intentaba de pierna izquierda. La deja pasar y va a haber saque de puerta. Caliente.pa te regala 5 dólares gratis para que apueste ya al resultado de este partido. Entra ya a Caliente.pa, el único sitio oficial de apuestas del fútbol panameño. También mencionar que este Araunido llega a la jornada 3 y todavía no sabe lo que es marcar. Ah, esa es la otra. No es solamente que no gana, no marca, no anota. Sí, tiene goleadores probados en el fútbol panameño, goleadores. El caso de Armando Polo, el caso de Actiel Arroyo, Jason González, Rodolfo Fore. Por nombres, no. Y por el momento es el único equipo, hasta el momento que no anota. La plaza rompió eso. Sí, sí, sí. El maleficio lo rompió ayer. Con ese gol de Gamboa. Y también rompieron ese hermetismo en las redes. En el último minuto, prácticamente en el último suspiro, el equipo del Club Deportivo del Este. Ahí está con la pelota de Armando Cooper. Se equivoca en la entrega. La va teniendo ahora Anderson por el sector derecho, buscando allá con todo Chocó. Yerguo también allá con Perdomo. Quedó mal Perdomo. La va teniendo Griffey. Queda mal Perdomo y va arrancando ahora con todo Góndola. Se viene el expreso. Le va a pegar Góndola. Y la mandó a Colón. Reclama con todo. Yair Palacio se queja de un golpe ahí sobre el jugador Perdomo, Memphis. Sí, correcto. Está sobre el terreno, Reynel Perdomo. Se queja del pecho. Se está tocando el pecho. Bueno, la jugada la termina Góndola con ese remate. Ahí está el reclamo. Eufórico ahí. A ver, la jugada acá. Ahí como que lo cruzaba, pareciera, el jugador Yerguo, ¿no? Ahorito que dejó seguir. Ahí está el remate por encima. Nuevo Kendal con Liquitech. Creado con aditivos de última generación. Cuida tu motor, ahorras combustible y proteges el medio ambiente. La nueva generación en lubricantes. Póngale Kendal. Y este señor Nino, Yair Palacio, también fue campeón con el ARA Unido de Colón. Su primera estrella como técnico en el fútbol nacional en la primera división. Va arrancando Polo. Atención que se viene ARA Unido. La jugada por el sector izquierdo la retrasa. La va teniendo Amaga. La toca de primera ya Cañate. Juego bonito por parte del equipo colorense. Pero todo lo daña en defensa ya Villegas. A favor del equipo aliancista. Cuidado en esta cuando arranca Alvarado. Primero estaba Escobar. Ahí está la velocidad de Alvarado, ¿no? Tiene que tener cuidado Escobar cuando va a encontrar esa pelota por atrás. Sale bien Yerguo por izquierda. Uy, la falta acá en contra de Armando Cooper. Viene la tarjeta. Hoy es noticia, Memphis. Armando Cooper. Debutando o regresando. Va a venir la tarjeta para el jugador de la Alianza, el 46, Reynel Perdomo. A falta que la levante todavía el árbitro. La tarjeta amarilla. Camiseta número 46 de la Alianza. Reynel Perdomo. La primera tarjeta amarilla del encuentro para el equipo de la Alianza. 0 a 0 también están allá en David por un momento Atlético Chiriquí contra el Club Deportivo Universitario. Sí. Son los dos últimos partidos ya de esta jornada número 3. Nino, información importante para compartir. Desde Colón me llega esta información. Edgardo Alexander Núñez. Debuta hoy en la primera división de Panamá con el equipo colorense. Jugador formado en el Colón C3. Muy bien. En el Colón C3 que ha formado muchos jugadores. Equipo importante en la formación. Esto sigue 0 por 0. Un abrazo a la hermosa provincia de Colón. Abrazos totales. Al frente la pelota la va teniendo Armando Polo. Ya la perdía. Intentaba salvar la pelota y al final se la terminaba regalando ahí al jugador de Alianza. Mira que esos balones divididos los encuentran más fácil ahora árabe. Pero si se le complica es la, no tanto la salida, pero la llegada al conjunto. Cuidado acá. Cuidado acá. Qué bien Crackwell. Crackwell con la pelota. Aparecía Cañate la pelota más atrás ahora para Góndola. La va pisando Sol 20. Lateral derecho del equipo colorense. Crackwell. Uy, la perdía Crackwell. Utiliza el cuerpo, pero la va a ganar bien allá Alvarado la juvenil. Sigue Alvarado, pero mete la pierna bien. Crackwell la logra salvar siempre. Para allá Cano. La pelota que le va quedando ahora a Jerwood. Se enredaba. La perdía. La va teniendo bien ahora Cañate. Caracolea. Levanta mirada. Al frente. La diagonal por parte de Arroyo. Pero primero Villegas. Andando la pelota. Saque de costado. Muy bien el colombiano. Es difícil poder marcar a Arroyo. Y la mejor manera es eso. Tratar de anticiparlo. Porque si llega Arroyo a tener la posesión de la pelota y el espacio para correr con la velocidad que tiene, te va a dejar totalmente mal parado. Está tratando de mejorar la marca Alianza sobre Arroyo. Y lo ha encontrado en estos últimos minutos de la primera parte. Qué buena recuperación por parte de Armando Cooper. Abandonando su posesión, pero haciendo las ayudas permanentes en la jugada por izquierda. Aparece ahora Yerwood. Caía Armando Polo. Al final la pelota había salido. Y va a haber saque de costado, Nina. En Cobre Panamá apoyamos el crecimiento del deporte en la provincia de Colón. Cobre Panamá transformando vidas. Impulsando carreras. Cooper bien en la recuperación. Cooper, perdón. Yo iba a decir Cobre. Bueno, sí, al final. Así es. Cooper bien en la recuperación. Pero todavía no muy fino al momento de entregar la pelota arriba, ¿no? En algunos lances. Bóndola que la mete cruzada. La va a soltar allá, Melgar. Había falta en contra del cancerbero de Alianza, Nino. Sí, partido bueno. Partido entretenido en 36 minutos. Dice Geringa, falta por qué. Bueno, vamos a ver. En la falta acá, al momento que viene el lance, cuando va a ir a buscar la pelota, no creo que Geringa pudo ver que Polo levanta las manos y termina ahí prácticamente empujando arriba al portero Melgar. Además que si no mete la mano le cae encima también. Es reacción, ¿no? Pero bueno, al final el arquero siempre lleva la de ganar en este tipo de jugadas, cerca de las 5 con 50. Bueno, prácticamente intocable el portero en esa área. Sí. Intenta la Alianza ahora por derecha. Ya aparece Perdomo. Sigue Perdomo con Guerrero. Y va a ganar el saque de costado. No ha tenido todavía ninguna clara alianza. Quizás la chilena y también la jugada de Chiari. El remate de media distancia. Ahora aparece Chiari, raya final, balón rasante. Primero estaba Escobar. Cuidado, vené, está... ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Ay, penal, 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 penal! ¡Penal por Alianza! Estos son los errores que le está costando muchísimo desde el torneo pasado al Árabe Unido de Colón de Gringa Guzmán. Se complican a veces en algunas jugadas que no deben de ser tan peligrosas. El jugador está de espalda a la portería. Le estás cometiendo una falta en un área en donde no te debe hacer ningún tipo de peligro. Pero acá el mérito por completo es de Alvarado, que anticipa. Y aquí luego, claro, lo viene desacomodando el jugador Crackwell. Arriba. Más que nada, y claro, lo choca. Me parece que lo choca también con su pierna izquierda. Lo termina chocando. Lo suficiente para que el árbitro se dé la falta. Mira que ni siquiera le reclamaron los jugadores del Árabe Unido de Colón. El contacto en la pierna de apoyo. Sí, es correcto. La pierna de apoyo es la que sufre. Y al minuto 38 tiene la gran oportunidad del equipo de Alianza de ponerse arriba en el marcador. Con Guerrero. Sí, exactamente. Le va a pegar el Guerrero. Atención, puede ser el primero del equipo alianzista. Fernando Guerrero, que le pega bien ante el arquero Núñez. Atención, 38 minutos. Toma algo, bueno, algo importante de carrera. Se viene, le va a pegar de pierna derecha. Chávez, el arquero. Excelente lo que hace Núñez. Edgardo Núñez. Y no puede aprovechar en segunda oportunidad el equipo alianzista. Lo que se comió Guerrero. Enorme. Alexander Núñez. Edgardo Alexander Núñez. Se lanza muy bien. Intuye muy bien su remate. Muy bien, espectacular. A mano derecha. Se lanza con todo. Luego el contrarremate va por encima. Y ese remate iba con potencia. O sea, estamos hablando acá que intuye por completo el arquero. Dentro de lo que se pudo ver acá nosotros, a nivel de cancha, vimos un remate potente. Y daba la impresión que bien colocado. Pero acá el mérito por completo del arquero. Edgardo Alexander Núñez. Que se lanza muy bien. Hacia su mano derecha. Y le ahoga el grito de gol. Era lo más cerca que había estado Alianza. De peligro en el partido. El arquero del árabe mantiene esto 0 a 0. Ahora arranca el equipo colorensis por el sector izquierdo. Se viene el centro rasante. Y la pelota que se va a ir al saque de esquina. Y lo estábamos avisando, Nino. Hablábamos de Edgardo Alexander Núñez. Portero salido del Colón C3. Arriba del metro ochenta y cinco. Tremendo tren superior de este muchacho. Posiblemente uno de los parqueros más altos, ¿no? Sí. Veinticuatro años tiene Edgardo. Brazos largos. Del todo y de fuerte este muchacho. Atención la jugada en cortito. Uy, cuidado en esta. Acá pedía la falta. Mira, por lo general el que va a patear el penal. Nota que en la portería se le achica. Sí. Y con un arquero de este porte todavía se le achica mucho más. Vean. Vean el lance con todo acá. Bueno, posiblemente ahí. Quién sabe. Se la tira a una altura. De repente para un portero de ese porte hay que tratar de buscarlo mucho más arriba, ¿no? Uy, cuidado en esta cuando aparecía Armando Polo. Y va a haber saque de puerta avisando al equipo colorense. Y dice un dicho por ahí, el que no los hace, los voy a hacer. Ahí está el remate. Vean, con potencia. Intuye bien para su mano derecha el portero. Ah, esta era la que yo quería ver. Sí, el remate iba con potencia. Sí, le pega mal también allá a Valencia. Valencia le quedó ahí de pierna izquierda. Me imagino que en la mente de Valencia no se imaginó que la iba... Bueno, no te quiero decir que desperdiciar porque fue una atajada. Es más virtud del arquero que virtud de Guerrero. Pero estas oportunidades hay que concretarlas. Sobre todo ante Árabe. No le puedes dar vida a este expreso. Y para los que algunos que piensen que el fanático en el estadio no es importante, estaba Jeringa Guzmán pidiéndole a su barra que se levantara, que comenzara a cantar. Atención, va atacando por izquierda el Alaba Yerbot. El uno contra uno, se viene el centro arriba. Y va a haber saque de esquina para el equipo colorense. 41 minutos. Esto sigue a cero por cero. 41 minutos del partido. La tuvo alianza. Pero la ha tenido mucho más el equipo de la Costa Atlántica. En estos ya casi 42. Otra vez va a estar la situación acá con Cañate, que es prácticamente el hombre que se adueña de todas las jugadas. Balón parado de este equipo del Árabe Unido Colón. Por ahora Nino un cero a cero entretenido. De ida y vuelta con opciones. Con una buena atajada en los penales para Núñez. En el penale que cobró Guerrero. Va cortando bien Cano. Va a ganar el saque de costado nuevamente. El equipo del Árabe Unido de Colón. Que necesita marcar, necesita sumar. Arriba la mete Cooper buscando con el rollo. La metía nuevamente ya Escobar. Y la falta clara en contra de Anderson. Nos informa uno de los corresponsales del desmarque. Sí. El chiricano Javi. Sí. Que hay gol de el Atlético de Chiriquí. Oiga. Gol de Miguel Saavedra. Los corresponsales atentos. Atentos, exactamente. Trabaja 24 horas. Es que ese es uno de los segmentos más gustados del desmarque. Donde ya debutó con su larga cabellera el Chiriquí. Javier Acosta. Conózcanlo. Gracias por la información. Uno a cero gana entonces el Atlético de Chiriquí. Ok. ¿Qué jornada está? Sí. Adelante, Memphis. No, hablando del desmarque. Yo estaba viendo el viernes. También estaba el corresponsal de Colón. Estaba el Cacho Vargas también hablando en el programa. Eliseo Cole. Le dicen el Ibai Colonense. O sigue todas las entrevistas. Yo escuché que iba a ser las bombas de Colón. Iba a tirar él. Sí. Ahí está aquí el rollo. La va teniendo ahora Cañate. La bomba de Cooper la tiró el Rey. Él respeta al Rey. Él respeta al Rey. Y un abrazo para Eliseo. Me cae muy bien. Gran profesional. Ahí está Crackwell. El que cometió el penal. Tremendo biotipo el de este muchacho. Colorence fuerte, joven. Todo un futuro por delante. Creo que está mal Cañate, me parece, Memphis. Sí, incluso se estaban quejando de una falta. Todo el cuerpo técnico de la ARA unido. Se estaba resentido sobre el césped. Pero probablemente que aquí se va a terminar de... A ver, vamos a ver la jugada acá. Mira, sí. Con la pierna izquierda, golpea la pierna de apoyo. Y viene Fernando Morón también, ¿no? Cerca de la jugada. No dudó en pitarla. No le importó el peso de las estrellas del equipo colorense. Se la pitó porque el fútbol es así. Es de justicia. Así que, así como le damos palo a los árbitros, en este caso, le damos un ganchito a Morón. Está bastante cerca la jugada. Sí, sí, sí. Muy bien, Morón. Y en condiciones, ¿no? Se mantiene. Es que esa es la base del árbitro. Sí, en buenas condiciones. Moven el árbitro. A ver, en breve van a señalar el tiempo de reposición. Acá se perdió prácticamente un minuto. Es muy probable que sea dos o tres minutos, si acaso. No creo que sea más de eso. Van a ser dos minutos de reposición. Arráncame, abriendo por izquierda. Mucha pelota. Le lanzó un bloque a Jerwood, a uno de los rubios en la cancha. Bueno, de alguna u otra manera, Alianza ha logrado contener al árabe, ¿no? Mira que ya van una buena cantidad de minutos que Melgar no tiene tanta participación en el partido, ¿no? Y eso es importante, porque eso denota la mejora, ¿no? Que ha tenido el equipo de Alianza, más que nada, ahí en la contención. Inclusive, en estos minutos, ha sido hasta un poco más peligroso el conjunto aliancista. Esa jugada del penal y alguna otra. Pero sigue siendo un partido muy parejo, Álvaro y Mepis. La va teniendo Góndola, la va tocando en corte, le va quedando a Cooper, que la mete de primera. Y viene el corte por parte de Villegas. Acá la falta clara en contra de Jerwood, que rápidamente va a poner el esférico en movimiento, círculo central de la cancha. La corrida por izquierda por parte de Alvarado. Llega Alvarado, de los mejores de Alianza. Lo va encarando, habilidoso, retrasa la pelota, la tira Valencia. Viene el centro y que viene Núñez para quedarse con la pelota. Muy solvente el arquero del equipo, Colorense. Un arquero de esta estatura no le puede tirar esos centros en el área chica. Tiene que hacer que salga. Muy referenciado, Nino. Sí, él muy alto. Va a ser difícil. Si hay un arquero que maneja bien su área, es muy difícil que él se deje ganar una pelota así, tan fácil por arriba. Bueno, acá la gana Polo, pero anticipa bien, como un buen pivote que es Rodillero. La tiene el orgullo de buscar la caja. Retrasa la pelota, jugando por derecha. Se acompaña con Góndola. Intentaba meter el centro. Prefiere jugar con Griffey, que la mete al centro. El remate que intentaba también Cooper. Le queda a Rollo. Pero bien estaba Anderson mandando la pelota al saque de esquina. Cerca el Expresso Azul. Primero, bien Cooper, que hace un amague. Creo que todos creímos que iba a sacar el remate. Hace un amague. Se la cede a Rollo, pero la recuperación que hace Eduardo Anderson, mejor todavía. Vean cómo llega ahí justamente. La pelota iba con destino a gol. Cerca estuvo al árabe. Ha funcionado. Disculpa, Nino Villegas y Anderson. Total, claro. Claro, posiblemente está viendo algo más también por ahí el técnico, ¿no? Sí, sí, sí. De la selección. Uno nunca sabe. Uno se va con dos o tres jugadores de renombre, pero quién sabe está buscando otros más, ¿no? Y algo te sorprende, créame, que usted se va a grabar este nombre. Seguramente. Ahí está Escobar, ¿eh? Este es Armando Cooper. Ahí está el Jeringa. Vamos a ser la última ya de la primera parte. Que quiere celebrar, quiere celebrar, aunque sea el primero del equipo colorente. Cooper que le pega, atención, arriba el cabezazo. Que pasa cerca por parte del Pistolerito Royo. Y de esta manera termina la primera parte. Primer tiempo movido aquí en el estadio. Javier Cruz del Arte de Oficio. Vamos a ir a una pausa y a regresar. Lo mejor de estos primeros 45 minutos. 0-0. Alianza y Ara Unido. Volvemos. Caja de ahorros. Caja de ahorros. Caja de ahorros. Gracias. 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 Sí, la gente moleta con el peso de Kevin, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no ha podido bajar, pues. ¿Qué vamos a hacer? La gente se complica por todo. ¡Mirá qué está ahí! El León. La familia Cárdenas. La familia Cárdenas. Tantas historias. Bueno, ya estuvo en uno de los mejores fueras de cancha que hemos tenido. Buenísimo. En contragolpe junto a Memphis Colina. Mucha historia del fútbol. Sí, te trató como una sobrina, Memphi, ese día. Totalmente. La sobri. La trató como una sobrina, sí, sí, sí. Cuidado, te fichan para el equipo femenino de la Alianza. Oiga eso. Verían las periquitas. Ahí está la afición también del equipo colonense. Un abrazo también al amigo Tito Neón, que siempre pone la música sabrosa acá en los estadios. Estamos hoy con una tanda de Rubén Blades, como debe ser. Está buena, está buena. Quiero agradecerle, la verdad, a todos los que están en sintonía. Muchas gracias, muchachos, a todos. Muchachos, muchachas, a todos los que están en sintonía. Son muchos, la verdad. A veces se nos complica dar nombres. Ahí está el bombo. Bombo tranquilo, relax. Memphi, bombo hoy en el banquillo. Por alguna razón en específica. Bueno, simplemente lo tienen ahí descansando un poco. Escuchó algo por ahí cerca de los banquillos. Por acá parece que simplemente descansando, decisión técnica. Sí, el que me comenta por ahí es el productor Samit Botellos, que ahora va a cuadrar con el bombo un próximo fuera de cancha. Perfecto. ¿Qué te parece? El segundo mayor. ¿Tiene mismo para hablar? Ya tenemos a, ya sacamos un fuera de cancha con Chepe Ardine, el máximo artillero de todos los tiempos del fútbol nacional. Y bueno, claro, necesitamos tener ahora el que va segundo. Sí, y que tiene dos goles ya en este torneo del clausura LPF. Esta semana vamos, ya se está cocinando, ¿no? Estamos pelando las papas, hirviendo el agua. Oiga. Para el próximo fuera de cancha también con un histórico del fútbol nacional. Le cuento que ambos, ambos equipos van a salir iguales para el arranque de este segundo tiempo. Bueno, y recuerden también mañana, ya que estamos hablando de los fuera de cancha, mañana 8 de la noche, contragolpe. Estaremos con todo el análisis de esta jornada número 3 de nuestro fútbol. También le echaremos un vistazo a lo que está pasando en la Liga Prom. Ayer transmitimos el partido en donde Tauro le ganó al equipo del Panama City 2x1. También estaremos revisando lo que sucedió en el sorteo. La selección femenina que ya se va a empezar a preparar y tiene la mirada fija en la Copa Mundial del 2023. Y en el fuera de cancha, Memphis Colina, fue, conversó con Pacheco, Miguel Alonso Pacheco, en su momento goleador de la previsora. Todo eso mañana a las 8 de la noche en contragolpe. Reinicia el partido, ya se juega la segunda parte de este alianza de local ante el Araburío de Colón. Dos roscas en el marcador 0x0 a esperar los goles en el complemento. Ah, buscando el equipo aliancista con Alvarado. Primero de cabeza estaba Escobar. Y la revienta bien también Góndola. Allá de pierna izquierda, siempre en defensa muy completo con ambas piernas. Félix Góndola. A falta clara en esta. En contra de Crackwell. Pelota para el equipo colorense. Así que salen a la cancha ambos equipos. Después del descanso, de la misma manera, los mismos 22 protagonistas. Hablan de la invasión de cancha en el momento del penal, pero yo supongo, ¿no? No es que me quiero adelantar. Primero que me parece que el árbitro no se da cuenta. Pero como hubo invasión de cancha, me parece a mí, en donde salta primero el jugador de alianza, quién sabe, no sé, intuyo que de repente la deja seguir el árbitro porque no termina en gol. Posiblemente. Si hubiese terminado en gol, quién sabe, lo vuelven a repetir. Pudiera ser, no sé, quiero pensar eso. No se me ocurre otra. Pero también, un par de metros más atrás, también había un jugador del árabe metido ahí antes de patear un penal. O sea, son estas jugadas confusas. Ellos la tendrán para su estudio junto con Roberto Moreno y compañía. Seguramente ya de esta noche tendrán la oportunidad de ver para corregir, para siguientes compromisos. Pero sí, llama la atención, ¿no? Al final eran dos jugadores que estaban ahí en invasión de campo, ¿no? Antes de que pateara la pena máxima que termina, no anotando, Fernando Guerrero, ¿no? Con la buena intervención de Edgardo Alexander Núñez. Se levantó gran parte del banquillo del equipo de la alianza, entre ellos a calentar el bombo Medina. Hoy más que nunca sigamos en movimiento de manera segura. Mantente seguro con lubricantes para motor móvil. Lubricantes móvil de venta en estaciones Delta y los mejores comercios de Panamá. 47 minutos. Va reventando Cano la pelota que se va a perder al saque de costado. Sintonía hasta la chorrera con el amigo Temi Nieto. Sintonía total. Abraza, amigo. Afición tranquila. Falta alguna jugada que ponga en peligro el arco de cualquiera de los equipos. Ahí está con la pelota Anderson, jugando al frente, anticipa a Ben Yerwood. Y la va a buscar acá Armando Polo en el desmarque de ruptura. La pelota suelta, Polo. ¡Polol! ¡Colonense! Apareció el orgullo de Boca a la Caja para abrir el marcador. Armando Polo, no le dejen estas libertades porque te va a vacunar. Casi 238 minutos tenía el Árabe Unido de Colón sin anotar. Y acá lo va a romper aprovechando. Armando Polo, una jugada. Un error atrás en defensa. Se enredan por completo entre Camilo Villegas y Eduardo Anderson. Y aparece muy bien Polo. Ahí vean la pelota que parecía fácil de controlar. Y dos. No pueden con la marca. Define ahí. Se vence al final Kevin Melgar. Pega primero el Árabe Unido de Colón. ¡Qué partido ahora! Porque tiene que reaccionar la alianza y ya la juega por izquierda. Uno por cero. Pega el equipo visitante, el equipo colorense. El pequeñín venció a los gigantes. Es la ventaja, claro, de un jugador con la experiencia. Un jugador que sabe pelear este tipo de jugadas. Que sabe aprovechar este tipo de errores. Armando Polo es consciente de esto. ¿Cómo se vieron los banquillos, Memphis? Es emocionante. Es emocionante, sobre todo para un Jerinka. Porque sabe lo importante que es sacar triunfo, anotar gol. Lo hace Armando Polo el primero del torneo. Y no solo eso, sino que en encuentros directos el primer gol de los últimos tres partidos. Alianza Árabe. Que logra el Árabe anotarle a esta alianza. Oye, atención. O sea, Árabe con una victoria. Se carama en la primera posición del grupo. O sea, muchas cosas pueden pasar con el resultado de este partido. Ahora me quedo con la reacción de alianza. A ver cómo lo va a hacer el equipo de Jair Palacio. Tiene que ser mucho más ofensivo que en la primera parte. Llegando ya el minuto 50. A ver si despierta el equipo alianzista. Le va a pegar a la pelota a Chiari. De pierna derecha la pelota. Segundo palo. Primero el arquero Núñez en dos tiempos. Arriba casi imposible con este arquero. Arranca Armando Cooper con todo. Adelanta mucho la pelota. Y la relenta. Allá Perdomo. A ver saque de costado para el equipo colones. Adelantó demasiado la pelota Cooper. Parecía una muy buena en la contra. Muy buena salida acá para tener la pelota de Alexander Núñez. Acá está otra vez la jugada del gol. Vean. Ahí entre dos jugadores se fue metiendo. Y luego con ese movimiento de cintura. Pelota al palo y adentro. Ataca alianza acá. Cuidado. Ataca con Valencia. También aparece Guerrero. Sigue Guerrero con el esférico. Al centro el remate de pierna izquierda por parte del colomense. Por parte de Chiari. Pero nuevamente atento el arquero Núñez. Le está dando mucha seguridad Núñez. Sobre todo con las situaciones en el juego aéreo. El arquero de alianza. En esa última, antes de la contra rápida que la terminaba perdiendo Cooper. Que la adelantaba Cooper. Se queda con una pelota clara arriba. Repito. Los balones por arriba pueden ser importantes. Pero más afuera. ¡Arroyo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golense! Aparece el pistolerito en rollo. Para marcar el segundo de Ara Burío de Colón. Y despierta. Prendió el Espreso Azul. Y gana 2 por 0. Y los dos delanteros. Cambiando su guada más importante en esta segunda parte por gol. La velocidad de Arroyo nuevamente. Lentitud en la saga y con un jugador tan rápido como Arroyo. No les puede permitir esto. Anticipa bien, se la acomoda bien. Armando Polo en el primer cabezazo. Se la acomoda con el pecho adentro. Nunca lo va a alcanzar Humberto Gómez. Define bien de pierna derecha ante la salida de Kevin Belgar. Y si pedíamos la reacción de alianza, en ese momento vuelve y pega el equipo del Ara Burío de Colón. Vienen los cambios. Aliancista. México Lina nos lo cuenta. Compañeros, de inmediato los cambios. La reacción de la alianza se fue con la 14. Fernando Guerrero. E ingresó el conocido Enrico Esmol. Igualmente va a ingresar con la 19. Santiago Salinas. Y se va a ir con la 46. Perdón. Reiniel Perdomo. Santiago Salinas entonces a la cancha. Santiago Salinas con la 19. Enrico Esmol son la 11. Muy bien. Reiniel Perdomo estaba amonestado también. Sí, tenía tarjeta amarilla. La única del encuentro hasta el momento. Se le quebró por completo el equipo a Jair Palacio. Ahora en el arranque, el segundo tiempo. Lo agarraron completamente dormidos. Y el Ara Unido está ganando 2 por 0. Está despertando el Expreso Azul. Que hoy juega de rosa. En esta jornada número 3. Ahora va a ser mucho más difícil para la alianza. Porque si te da espacio a Polo arriba y a Arroyo. Puede ser mucho más complicado. Muy bien. Aparece Enrico Esmol. Estaba adelantado. Aparecía el Simón. El Colorense. El recién ingresado. Ella le marcó también en la fecha anterior al Club Deportivo del Este. Se puso sabroso el partido. Va a haber asistencia médica. Va a ingresar la camilla. Hay un jugador del Ara Unido que está tendido sobre el terreno. Es Arroyo mientras estamos viendo nuevamente la jugada. La cámara nos ha ido muy bien la toma ahí para justamente confirmar que había fuera de juego. Bien el segundo asistente por acá, el señor Castañeda. Y acá el que está mal es Arroyo. Quedó mal Arroyo acá en la jugada. Bueno, Enrico es otro también de los jugadores que han salido del Colón C3. Adelante, Murphy. Se están preparando cambios. Por aquí veo que se está preparando por parte de la alianza Jordan Girón, uno de los que desde el primer tiempo estaba calentando. Igualmente está de la alianza Giovanni Welch. Ambos que se lo mencionaba en el primer tiempo, ya Jair Palacio los había llamado a calentar. Para comunicarte con Aguaseo, tu empresa de aseo en el distrito de Colón, puedes enviar un mensaje al WhatsApp, atención, 62338261. Ya lo sabes, Aguaseo, tu empresa de aseo en Colón. Y también te cuento por acá que el nuevo Kendal con Liquitech creado con aditivos de última generación. Cuidas tu motor, ahorras combustible y proteges el medio ambiente. La nueva generación en lubricantes. Póngale Kendal. Sí, ahí quedó el golpe en la rodilla derecha de Aguaseo, el pistolerito Arroyo. Ya en breve va a entrar, 10 en cancha. La orden por parte de Morón ingresa el capitán del equipo, Colorense, que despertó, que arrancó los motores. Arrancó los motores. El Espreso. Colorense en esta segunda parte. Se vienen tres, tres cambios. Pronto la información con Memphis, adelante. Atentos, porque van a ser tres. Uno de ellos es que va a ingresar Jorda Girón con la camiseta 7 y va a salir Jesús Cano con la 12. Bueno, ya, y con esto van a agotar ya los cinco cambios en dos ventanas. Cuidado. Uy, se cae acá. Cuando explotaba con velocidad, Alvarado quedó fuera de balance en esa última. Ahora Memphis con calma nos va a decir los tres cambios que vienen ya y de esta manera agotaría sus cinco cambios el equipo de Alianza. Sí, toda la carne del asador por parte de Yair Palacios. Y también sorprendió Nino porque uno piensa que Smola arrancaría. Quizás tenía algo en la planificación, en el morfociclo. Otro de los cambios, compañeros, el segundo sería, va a ingresar el bombo. César Medina va a salir por él. John Jairo con la 28. Ahora ingresa Giovanni Welch. Su cambio será por Ángel Valencia, el 26. Ingresa con la 17. Giovanni Welch. Muy bien, entonces tenemos ya los cambios. Entra Giovanni Welch, sale Ángel Valencia. Entra el bombo Medina, sale John Jairo Alvarado. Y me decías que entraba Girón con la 7, ¿no? Correcto. Y sale Jesús Cano. Así mismo, Jesús Cano. Se agotan los cambios de Alianza en dos ventanas para el equipo de Yair Palacios. Sí. Girón que va a jugar por los costados, tirado para el lateral izquierdo. Juega bien con la zurda, el bombo arriba, junto a Asmol. También Salinas, Chiari que va a estar un poco más retrasado. Y Giovanni Welch que va a ocupar la contención al lado de Rudi Yairwood. Ahí está el bombo, el goleador histórico. Me marcó en la fecha 1. Fue el... Doblete. Sí, el verdugo de los académicos. En este mismo estadio. Ahí está. Ya con 40 años. Es lo que tengo, ¿no? La información que manejo. 40 años. Alvarado ingresa César, el bombo Medina con la 24. Ahí está la voz del amigo Tito Neón, ¿eh? César Medina ya en el cuarto piso. En búsqueda de los goles, del récord. 41 años tiene el bombo Medina. El Che Pardines, 197. 197 goles. En ese fuera de cancha decía Chepe que no lo alcanza, bombo. Bueno. Se abren las apuestas. Un poco difícil, ¿no? A los 41 años, pero digo, uno no puede, hombre, pasar por alto la gran carrera del bombo Medina siempre con alianza, ¿no? También es un equipo que no es el más protagonista de nuestro fútbol. O sea, cuando hablo de protagonista, hablo de equipo de títulos, equipo de finales y mucho menos. Euroquiker con el Chepe fue dos veces campeón y aparte de eso siempre andaba por ahí peleando. Sí, su campeón creo que fue dos veces, ¿no? Sí, siempre anduvo peleando títulos. O sea, las situaciones del equipo eran distintas. Pero por eso no se le puede quitar para nada el mérito a bombo, que, hombre, que ha tenido siempre un equipo de repente con un perfil mucho más bajo que Euroquiker, pues. En el buen sentido de las palabras, ¿no? Ahora que se molesten los amigos de alianza, por lo que estoy diciendo, pero bueno, hombre, es así. Veo, en esta de cabeza estaba Escobar, ¿eh? Sacando el peligro por parte del equipo colonencio latino Hermando Cooper. En espacio reducido lo va tocando, le va quedando la pelota. Arroyo que va abriendo por derecha buscando. Con Félix Góndola, qué bien la hizo. Levanta mirada, mete el centro arriba. Y viene el corte defensivo por parte de Anderson. La pelota que se va a ir al saque de esquina. Empieza a correr por la banda de la derecha, nuevamente Góndola, como lo hizo en varios lugares en la primera parte. Es que esa banda derecha ha sido donde ha encontrado espacio el equipo del Árabe Unido. Encuentra mucho espacio, sí. Encuentra mucho espacio. Desde el primer tiempo ya, incluso los tiros, los córneres, ya se venían dando por esa banda en el primer tiempo. Se viene el saque de esquina, ya llegando a la hora de partido. Le va a pegar Cañate, ¿eh? Ahora Árabe Unido, más cerca del tercero que alianza el descuento. Se viene el cobro. La pelota había salido. A ver, saque de puerta. Para alianza. Compra online fácil y posible con Logística Express. Regístrate gratis y obtén tu dirección en Miami para traer tus compras a Panamá. Logística Express. Cooper que la gana, círculo central de la cancha. Primero estaba Yerwood. Estaba buscando ahora Girón, ¿eh? Pegadito la raya. Tiene cerca también a Chiari. Sigue Girón allá, la perdía. Primero estaba Mena en la recuperación. Mucha pelota. Y va apareciendo Villegas. El mérito acá me parece, Jeringa, es que no le permite alianza meterse en partido. O sea, Árabe sigue apretando ahí en el medio un partido interesante, ¿no? Por ahí entre lo que es Víctor Griffey, lo que es también Armando Cúper, lo que es el jugador Mena, un poco más adelantado Cañate. Hombre, están trabajando bien ahí en el medio para entorpecer como puedan una salida limpia de alianza. Y el mérito acá por completo del equipo del Árabe Unido Colón. Están corriendo hoy como nunca en este joven inicio de temporada. No es en vano, me parece, y no quiero tampoco ahora lanzar tanto bombo y platillo al aire, pero este, si no hagas duda, ha sido el mejor árabe de la temporada, de esta joven temporada en tres partidos. Total, y el resultado lo dice también. A ver, saque de costado para el equipo aliancista por izquierda, buscaban arriba. Allá César El Bombo Medina, molesto está Yair Palacios, va reventando Góndola, la va a buscar allá también Armando Polo, se complicaba Villegas, arranca. Y primero estaba Gómez que la va a sacar al saque de esquina, y cuando aparecía Armando Polo se equivocaba Anderson. Le está creando mucho peligro y le hace mucho daño la velocidad arriba de Arroyo y el movimiento de Polo a la defensa de Alianza. Mucho peligro, le crea demasiado daño, no saben cómo contenerlos. Nice Graphic, empresa líder en diseño gráfico de la ciudad de Colón. Síguenos en Instagram como arroba nicegraphic, y a los teléfonos 472-6159 y al WhatsApp 6087-1227. Saque de esquina a favor del equipo colorense, ras de suelo, aparece Cañate, el centro. Atención en esta, se viene el remate por parte de Pablo Escobar, el colombiano que le pegó de izquierda cuando se sumaba al ataque. Está crecido, está inspirado el equipo colorense. Ojalá que ahora cuando la pelota esté fuera, podamos ver esa última jugada nuevamente en la repetición para que vean lo que les hablo de la velocidad. No logran contenerlo. Una jugada, un saque de esquina, y te la juegan en corto de buena manera. O sea, la lentitud, la desconcentración, si se puede hablar también así de este equipo de Alianza, es mayúscula y cada vez es más grande en lo que va del partido. Y la está aprovechando el equipo del Árabe Unido Colón. Pero no logran contenerlos, no los pueden contener. Y llegó la lluvia, compañeros, el Javier Cruz. Llegó la lluvia. Bueno, quizá para bendecir un poco, ¿no? Llega tarde, ¿no? Porque se hablaba de una onda tropical, la número 29. ¿Qué le parece? Está muy informado, ¿no? Muy, muy informado. Sí, sí. Se está preparando Marco Sánchez, del Deportivo Árabe Unido, para hacer uno de los cambios. Sí, Marco Sánchez, un cambio necesario para temporizar, para tener posesión de pelota, para tener orden, porque Alianza es un rival peligroso, hasta el último suspiro. Sigue luchando allá de cabeza el equipo de Alianza, caía Salinas. Y va a haber pelota para el equipo de Alianza, 63 minutos. Terminando el partido a las 7 y media, nos vamos con la definición de la categoría sub-18 de la Liga 10. Otra falta más por acá. 7 y 30 de la noche. Va a venir la amarilla. Por este partido, ¿eh? Viene otra amarilla, Memphis. Sí, correcto. Ahí la señalización de la tarjeta amarilla para el Deportivo Árabe Unido. Camiseta número 5. Armando Cúper. Armando Cúper. Ahí está Armando Cúper amonestado. Seca a las 7 y media de la noche. Terminando esta transmisión, ya un par de minutos después estaremos con la definición de la Liga 10, categoría sub-18. Primero por el partido, el tercer lugar, la AIP contra la Zaya. Y luego a las 8 y media aproximadamente, la gran final, Colegio Real ante Instituto Atenea. No se lo pierda. Noche de fútbol aquí por COGFC. Sí, ahí está Memphis Colina. Se está refrescando un poco de la lluvia. 12 en la barrera. Le va a pegar Chiari. Pelota cruzada. Primero de cabeza. Estaba Crackwell. Sigue el peligro. Va subiendo Villegas. Nuevamente intentaba meter el centro. Y la pelota que se va a perder al saque de costado. Otra vez arriba buscando alianza. Atención en esta. Aparecía en el relevo Jerwood. Falta en ataque. Pelota. Pelota para el equipo, Colorence. Bien, Jerwood ahí en el anticipo, ¿eh? Habían dos horas alianza cerca. Díganos, Memphis. No, el primer cambio del equipo del Árabe Unido va a ser Marco Sánchez, como se los comentaba, y va a salir con la 10, Luis Cañate. Bueno, Marco Sánchez a la cancha entonces con la número 10. Todavía le quedan dos ventanas más de cambio al equipo del Árabe Unido Colón en 65 minutos. Entonces son los días que uno sale a la calle sin paraguas, sin yaques, sin gorras, sin nada. Tú dices esto, parece una tarde de verano espectacular. Hoy me voy a divertir cuando salga a la calle. Y de repente te encuentras con el aguacerito, ¿no? Sí. Y mañana todo el mundo resfriado. Exacto, exacto. Y le quiere echar la culpa a todos, menos a que tiene que salir precavido a la cancha. La asistencia médica, jugador del Árabe Unido sobre el césped. Te cuento por acá, atención, que llega la segunda parte de la cuarta temporada con más drama que rodea al Dr. Sean. Míralo ya en The Good Doctor. Si aún no tienes Amazon Prime Video, activalo ya en tigo.com.pa y recibe tres meses de cortesía. Ya lo sabes, The Good Doctor, la serie preferida de Álvaro Martínez, de México, Lina, de Ruki, de Fufo, de todos. Ahí está el cambio que comentaba Míralo. Ahí está, sí. Es el primero, para el Árabe Unido. Mucha gente en sintonía, mucha gente. ¿Qué puede decir? Yo que estoy desde otra perspectiva del estadio, estoy viendo un espectacular arco iris. ¡Uh, bueno! Tengo una buena vista desde acá. Sí, sí, sí. No, pero es que no la escuché bien. ¿Qué vio un qué? Arco iris. Un arco iris. Un arco iris. Hermoso arco iris. Que es muy común en Panamá, ¿no? Por la lluvia. El sol. El sol, el atardecer. Un país tropical. Por ahí la intrépida cámara de COS-FC de seguro lo va a captar en breve. Sí, sí, sí. Pero mira que a pesar de la lluvia y ser 6.25 de la tarde, está bastante claro el día todavía. Sí. Igual, bueno, también se prenden acá los focos, las luces. Ahí está el atardecer. Sí, sí, sí. Ahí está de cabeza Yerwood. Aparecía Welch, pero recupera nuevamente pelota. El equipo aliancista. Ahí está Chiari. Intentaba la puñaladita arriba buscando con Esmola. Y primero el arquero Núñez. 67 minutos. Bajándole un poco el ritmo al partido del equipo de Colón. Este 2 por 0 le sirve para sumar 3 puntos. Por ahora la primera victoria del Aragunido, que estaba viviendo días de incertidumbre. Un respiro, un respiro para el equipo de Inca Bumán. Bueno, y empataría Alianza también en puntos, ¿no? Parece que empató. El que empató parece que es el universitario. Sí, ¿el gol de quién? Ya les voy a contar. Vamos a investigar. Uno a uno está el gol de... Ya les cuento en breve. ¿Qué pasó con Javier Acosta? El Chiri nada más nos menciona, nos informa los goles de Atlético Chiriquí. No quiere encantar los goles del rival. Ahí está Anderson. Tocando por izquierda. Le va a costar Alianza. Ahí está Góndola. Dos goles muy pegados, ¿no? Del equipo colorense. Eso te mata, o sea, eso mentalmente te aniquila. Sí. Bueno, y... Gol de Everardo Rose. Everardo Rose, otro colorense, le marca a su ex equipo. Atlético Chiriquí, ahora está como universitario. Uno por uno. En partido de la Conferencia del Oeste. Este partido es de la Conferencia del Este. Para comunicarte con Aguaseo, tu empresa de aseo en el distrito de Colón, puedes enviar un mensaje al WhatsApp 6233-8261. Bien, el rechace defensivo por parte del Aragunido. La pelota al frente, la va buscando Arroyo primero. Estaba bien de cabeza Anderson. Va apareciendo Armando Cooper. La va tocando por izquierda. Allá con Jerwood. Entre dos la perdía también. Marco Sánchez. La pelota arriba. Y sale bien el arquero Núñez cuando aparecía también en ofensiva al Bombo Medina. El grito de Enrico Smol a Bombo. Le pedía que se metiera más rápido ahí en la jugada. Ahí trata de despertar el equipo de Alianza. Mira, si Árabe llega a ganar este partido, llegaría a cuatro puntos. Cuatro de los seis equipos con cuatro puntos en esta división. Sí. En esta conferencia del Este. Y los otros dos con tres. Súper cerrada está el Este. Muy cerrado. Mucho más cerrado inclusive que el torneo anterior en el arranque. Ha ganado el saque de costado el equipo de la Alianza cuando intentaba salir Girón. Girón, ¿eh? Más atrás la pelota. Va apareciendo Villega. Este colombiano Villega que ha bajado bastante de peso en comparación al torneo pasado. Lo ha puesto en cintura. Jair Palacios. El balón al frente. Y acá el otro colombiano. Un colombiano por equipo en la saga. Este es Pablo Escobar. Nada que ver con Gaviria. Va apareciendo Welch. La pelota en corto con su socio. Que es Yerwood. Y ahora arranca Armando Polo que anda encendido. Ya se reencontró con el gol. La pelota al frente, ¿eh? Acá le faltó fuerza a la hora del pase, ¿eh? Y se viene por izquierda Alianza. Acá cayó un rayo. Y como un rayo también apareció el Bombo Medina. Yo no sé si sea prudente. Digo, ya han caído dos rayos en un minuto y medio. No sé si creo que es prudente. Bueno. Algo como un... Suspender un poco, ¿no? Me parece que la integridad por encima de cualquier cosa, ¿no? Sí. A ver, falta en esta de Welch. Aunque me parece, Memphis, que ha bajado un poco la intensidad de la lluvia. Apareciera o no. Creo que viene detrás suyo, Nino. Ah, viene, viene, viene. Pareciera, pareciera que está bajando, pero todavía existe esa llovizna. Nuevos Kendal con Liquitech, creado con aditivos de última generación. Cuidas tu motor, ahorras combustible y proteges el medio ambiente. La nueva generación en lubricantes. Póngale, Kendal. Hay que rezarle, ¿no? A San Isidro Labrador. Quita el agua y, bueno, en este caso el sol es difícil, ¿no? Porque está anocheciendo. Así que quita un rato el agua y déjanos terminar el partido y después toda la lluvia que sea. En los tiempos, mira lo que te estoy diciendo, mira lo que está cayendo. Yo creo que el árbitro, repito, el árbitro acá tiene que ver qué hace porque ya van tres, en tres, cuatro minutos. O sea, esto no es relajo. No, no, para nada. Esto no es relajo, esto no es relajo. Yo creo, yo no sé si es que... Usted se asustó, Nino. No, no es que... Tenga cuidado. Yo lo veo de acá. Yo lo veo acá al lado. O sea, cuando sale el corrientazo ese lo veo por acá cerca. No sé qué tan cerca habrá caído. Sí, sí, sí. Acá no sé otro otro. Pero aquí va saliendo ya. Claro, va saliendo el vedor del partido, el comisario. Sí, otro más y lo para. Así que tranquilo, Relámpagos. Ahí está de cabeza Anderson. 72 minutos. Al frente de la pelota, la va buscando allá. Rollo se va asociando con Marco Sánchez. Le va a pegar Cooper. Pégale Cooper. Se quita la marca de dos. Sigue Cooper. Pero le quita bien la pelota a Welles. Y nuevamente la gana el equipo Colorense por el sector izquierdo. Creo que después de este sí lo va a parar. Cuidado en este. Ya van cuatro buenos. Por acá. Por acá. Por acá me informan que todavía el partido no se está pensando en parar. Bueno, va cinco ya. Hablando sobre el tema de portero del Araurido, que hoy vemos a Edgardo Alexander debutando. Zuluaga tiene una pequeña lesión. Un golpe en el partido anterior. Entonces probablemente la próxima fecha tampoco esté Zuluaga en el arco. En Cobre Panamá apoyamos el crecimiento del deporte de la provincia de Colón. Cobre Panamá transformando vidas, impulsando carreras. Ahí está Melgar con la pelota. 73 minutos. No logra despertar la alianza. Faltando ya prácticamente un cuarto de hora del partido. No logra complicar en lo absoluto. Se viene Girón por el sector izquierdo. La pelota al segundo palo. Salinas de cabeza. La meta al centro. Y hay Penel. Hay Penel. Hay Penel, 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 Penel. Otro Penel para la alianza. Hay Penel. No lo dudó Morón. Mira, y cuando decíamos que no lograba por dónde, aparece esta jugada. Al momento del centro, completamente pasado el cabezazo atrás. Hay un desvío. Y la pelota golpea en la mano del jugador. Muy cerca también el asistente Castañeda. Se va a venir un cambio por parte del equipo de Aéreo Unido. Va a ingresar con la 20. El jugador Jason González va a salir con la 99, Armando Polo. Bueno, esta jugada es clave. Esta jugada es clave. Mirad. Mirad. Bueno. Ahí está. Sí. La mano es clara. La mano es clara. La mano es clara. Viene Bopo, ¿no? Por parte de la lava ayer, Wood. Bando a cierre el Evo. Exactamente. Ya alianza para lo que nos acaban de sintonizar. Desperdició un penal en la primera parte. Más que nada una atajada muy buena por parte de Núñez en contra de Guerrero. Esta es la jugada clave para ver con qué intensidad se terminan jugando los últimos 15 minutos. Le va a pegar el Bombo Medina. Toma, Carrera. Pierna derecha y este no lo falla. Gol. Gol. Perico. El eterno goleador. César Medina. Con frialdad. Mete al equipo. Le asiste en pelea. Dos por uno en 75 minutos. Tercer gol del Bombo Medina en lo que va de este torneo. Ahí está la jugada. La mano atrás. Y le pega con potencia. Con la pierna derecha. Algo similar a donde fue el primer remate. Que le logró atajar a Alexander Núñez. A Guerrero. Le pega con fuerza a Bombo. Se mete en partido de alianza. Viene el cambio, Memphis. Y como se los comentaba, cambio por parte del equipo de Lara Unido. Es el segundo cambio para el equipo. Va a salir Armando Polo. Y va a ingresar con la camiseta número 20. Jason González. Jason González. Acá los banquillos están un poco tensos, les comento. Caliente Punto Pate regala 5 dólares. Gratis. Para que apueste ya el resultado de este partido. Entra ya a Caliente Punto Pate. El único sitio oficial de apuesta del fútbol panameño. ¿Por qué? ¿Por qué se calentaron los banquillos? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien celebró de más, Memphis? No, por parte, puedo decir que por parte del Lara Unido. Se están quejando con el tema de la lluvia. Que cuántos más de relámpago se van a esperar. Esos son los que se están comentando acá. Está complicado esto. Ahí sí, se viene la lluvia con todo. Y también el tema del penal. El penal. ¿Por qué está regalando ese tipo de cosas a la alianza? Sí. Y son jugadas siempre bastante cerradas esas, ¿no? Hoy más que nunca sigamos en movimiento de manera segura. Mantente seguro con lubricantes para motor móvil. Lubricantes móvil. De venta en estaciones Delta y los mejores comercios de Panamá. Bueno, últimos 14 minutos del partido. Gracias a todos los que están escribiendo. Gracias a los que están en sintonía. Aquí no han parado de caer trueno y relámpagos acá en el... Había Cruz. Yo insisto que es peligroso jugar de esta manera, pero... No soy el que manda. No soy el que dice... Usted sugiere. Usted opina. Al final es una opinión muy... Tiene todo el derecho. Muy lejana, ¿no? Vivimos en democracia. Vivimos en democracia. Opine Nino. No se cohiba. Ahí está Gómez. La va tocando bien la pared. Gómez y el centro buscando al final portería. Se equivoca Gómez. Se molesta. Mol que estaba sin marca. La estaba esperando el goleador. Ese gol de bombo mete en partido y anímicamente le da un empujón enorme a este equipo de alianza ahora. Y pesa el penal que falla, Fernando. Porque si no esto estuviese igualado. Totalmente. Pesa más que nunca esto. Apunten, apunten. Gol 165. 165 en la historia o en la carrera de César Medina. No sé cómo estaré yo de matemática, pero el Chepe hizo 197. Entonces, estamos hablando de 32 goles. ¿O no? Sí. 32 goles para empatarlo. El bombo Medina. La matemática no era muy fuerte en la escuela. Bueno, está correcto. Está correcto. A 32. Ok. Gracias, Menfi. Pero 32 goles bastante. Sí, 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 sí. Pero bueno, el bombo sigue así, conservándose como el buen vino, ¿no? Ya yo le dije que el Chepe... Uy, ese estuvo fuerte. Sí, sí, ese estuvo cerca. Yo la verdad que no entiendo qué están esperando. Acá me perdonan todos, pero no sé si lo que quieren es ver si llegan al 80. No sé, que esto no puede seguir. O sea, es una locura. Aquí están las indicaciones. Hace 10 minutos está caiendo una cantidad de truenos bárbaros. No sé, que están esperando que cada vez peguen más cerca por acá. No sé. Este último cayó muy cerca. Casi afecta a mis timpar. Me indican por acá que sí se va a suspender unos momentos por tormenta eléctrica. Se le determina tormenta eléctrica. Sí, sí, sí. Bueno, acá nosotros... Hace rato. No, nosotros acá... Nosotros, bueno, no sé si nos mandan la ambulancia. No me pongo bravo, ¿no? O bueno, acá tenemos esta... Esta carpa puede ser para rayos también, ¿no? No sé. Sí, cree, cree. Sí, sí, sí. ¿Usted cree? No sé. Bueno, está esto por el momento... ¿Está asustado, Nino? 10 minutos quedan. Quedan 10 minutos. Están preocupados por allá. El tema de los rayos es que no te dicen dónde va a caer, ¿no? Exactamente, ¿no? No te... No te anuncia. Va a caer en las 5.50 o va a caer en el círculo central o va a caer en la tribuna, en el parque de transmisión. Cuidado, se lo lleva después el viento por allá. Exactamente. Esto había que hacerlo automático, de una. Pero bueno, ya lo suspendieron. Faltan que aproximadamente unos 11 minutos, ¿no? Para que termine el compromiso. Vamos a estar muy atentos a ver qué ocurre por acá. Señor director, usted me dirá. Porque los jugadores entraron a los camerinos. Sí, correcto. Ambos equipos están ingresando al camerino. Muy bien, suspendido entonces el partido por el momento. Lo que sí me gustaría saber, Nino, es que, bueno, nosotros no somos expertos, ¿no? En el tiempo, en el clima. Pero me gustaría saber si esto no para, qué pasaría, qué tiempo se debe esperar, si el partido se haría oficial, el qué, cómo, cuándo, dónde. Bueno, recuerda que ahora en la Copa de Oro, por ejemplo, muchos partidos se tuvieron que atrasar un poco, ¿no? Por tema de lluvias y de truenos, justamente, pero claro, había una conexión bastante importante ahí con el sistema ya del tiempo, ¿no? En Estados Unidos, más o menos te iban diciendo, ¿no? Bueno, media hora más, 45 minutos más, una hora más. Acá no sé cómo logren al final definirlo, ¿no? Yo creo que acá es cuestión de que si dejan de truenar un rato, saldrán otra vez a la cancha. Les comento que por ahora van a ser 15 minutos de espera, a ver si el partido se puede renaudar. Bueno, 15 minutos son las 6 y 40, así que como hasta las 6 y 55 aproximadamente, sabremos si el partido podrá continuar por el momento, lo está ganando el equipo del Árabe Unido Colón. Vamos, una pausa, señor director, ¿les parece? Y acá seguimos, opa, cuidado, eso fue un flash, alguien tomó una foto.